Esto es para aquellos que valoran un buen café. Para los tradicionalistas que gustan de las cosas como siempre han sido. O los puristas que prefieren las cosas en su más sencilla expresión. También para los que se preocupan por un mundo justo y valoran el trabajo honrado. Para los que se preocupan del origen real de las cosas. Los perfeccionistas, los minuciosos, los detallistas, y los que sin importarles nada, se apartan de las reglas. Y claro, para los que les gusta darse un regalo aún antes de ganárselo. Para esos descomplicados o esos vanguardistas que no temen probar cosas nuevas. Y definitivamente, para los que aman una buena historia al lado de un gran café de origen colombiano. Esto es para ustedes, los que hacen parte de ese grupo especial de personas que saben que un café se encuentra en cualquier lugar, pero un gran café solo en Juan Valdés. ¡Gracias!